Mami, ya te estoy esperando para entrar en la disco bailando Yo sé que te estás arreglando para entrar en la disco peleando Porque, bebé, esta noche hay perreo Si tú quieres más, no comemos En la disco yo te deseo Ay, qué rico como lo hacemos Esta noche fumo y bebo Ay, qué bueno está este perreo Esta noche, mami, rompemos Ay, qué rico como lo hacemos Le dicen la buena, la mala, la diabla Rope discoteca con su minifalda Lo santo que pinta lo deja guardado Y pide perdón por si hace pecado Le dicen la buena fue cara de santa Pero es más cabrona que la misma diabla Menea su cuerpo, ella me arrebata Ella se menea, ella es mi gata Fiera, sandunguera Ella no se va con cualquiera En la noche siempre soltera Hasta abajo siempre perrea Esta noche es un gata, esta noche es un gata Esta noche, perreo Si tú quieres más, no comemos En la disco yo te deseo Ay, qué rico como lo hacemos Esta noche de fumo y bebo Ay, qué bueno estar de perreo Esta noche, mami, rompemos Ay, qué rico cómo lo hacemos Mami, qué rico cómo lo hacemos Estamos a la pista, cómo lo rompemos Quiero estar contigo y probar tu cuerpo Darte un besito y bailarte lento, lento Esa baby con su movimiento No me atajo bien lento Tú conmigo, yo contigo Baby, somos algo épico Piera, saldunguera Ella no se va con cualquiera En la noche siempre soltera Hasta abajo siempre perrea Y ya te estoy esperando Para entrar en la disco bailando Yo sé que te estás arreglando Para entrar en la disco peleando Porque, bebé, esta noche hay perreo Si tú quieres más, nos comemos En la disco yo te deseo Ay, qué rico cómo lo hacemos Esta noche fumo y bebo Ay, qué bueno estar de perreo Esta noche, mami, rompemos Ay, qué rico cómo lo hacemos Music Master Con el maestro Doble R Ángelo D&D Pibi Jem, papá Ando con el baby Danny Wings Wings AWI 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 Gracias.